Bueno, hay una expectativa enorme para saber si el aparato funciona, que eso sí podría cambiar drásticamente el desarrollo de este segmento. Capítulo 1, señor Opi Morales, miran ahí está, esa es la cámara del helicóptero sin piloto, del dron. Ahora vamos a ver el instrumento, vamos a verlo, a ver. En un instante seguramente tendremos la oportunidad de ver, aquí está el artefacto maravilloso. Y aquí está Opi Morales, que es director de Internet aquí en... Opi, él prefiere que le digan así, no es su verdadero nombre, él trabaja con seudónimo. Pero es el director de Internet de América TV, bienvenido, señor. Gracias, Pedro, por la invitación. No, un gran gusto. En un instante hablamos, Vicente Pimienta, un hombre que es proveedor de servicios de Internet hace, creo, casi 18 años, si no me equivoco. Y tiene la tarjeta de presentación más simpática que he visto, porque se llama Pregúntaleapimienta.com, la página. Entonces, el asunto es con pimentero, y ahora en la versión nueva, tiene un poquito de pimienta también. Así que, bienvenido, señor. Gracias, siempre un honor. Cuéntame, porque te veo, Opi. No, estoy prendiendo. Estás calentando motores, mientras hables tranquilos, así yo lo termino ajustando. ¿Sí? ¿Quieres que converses con él primero y después voy contigo? Ok, no sudes, ¿eh? No, tranquilo. Todo está bien, nadie va a tomar represalias contra ti si no funciona. Tienes personas, igual ya me mostraron en la cámara y tenemos video de archivo de unos drones en otros países y eso. Ahí está la batalla. No se preocupen, eso va a funcionar. Vicente, hay un problema vinculado a esto, que es el lado de la privacidad y es el lado de las discusiones que hay, sobre todo muy lindo, pero yo me pongo a jugar en el jardín y veo a la vecina en traje de baño en el jardín de al lado. Correcto, todas estas tecnologías están empujando la línea de privacidad y están entrando en unas áreas grises donde todavía no hay leyes. Podemos usar como ejemplo el Google Glass, que es el espejuelo de Google. Ya antes de salir al mercado ya hay casinos que lo están prohibiendo, restaurantes que lo están prohibiendo y habría que ver cómo la sociedad va a establecer unas leyes de etiqueta, ¿no? De estos artefactos, de la misma manera que ahora aceptamos que alguien está texteando y hablando con nosotros y es aceptable, vamos a tener que, de cierta manera, aceptar que nos están vigilando por una cámara en la esquina o por un drone del vecino. Ya es inevitable. Vicente, mencionaste Google y están... Tienes cara de alegría. ¡Oh! ¡Miren la sonrisa de Hopi! ¡Feliz cumpleaños! Y entonces, esto puede funcionar, te aclaro dos cosas. El departamento de iluminación. Bueno, primero, el director de piso me dijo, si Hopi está con el teléfono encendido, vamos a tener problemas. Ya tuviste un problema. Segundo, el director de iluminación dijo, si nos rompen una luz, va a tener problemas conmigo. Hable con soldados, está todo cubierto. Y tercero, el departamento de contabilidad, dicen que te la descuentan de cheque. Cheque es un cheque robusto, pero ¿vuela eso? Vuela, vuela. A ver. Voy a correrme por las dudas por si me pasa algo. Necesitamos un tiro amplio ahora. ¡Hola! ¡Otro nivel! Y es muy bueno como ventilador también, por cierto. ¿Qué le parece esta mano? ¡Oh! Atacando a los invitados. Bueno, me da pánico esto que va a ocurrir ahora. ¿Lo vamos? A ver si lo podemos hacer, aterrizar en el medio de la mesa. Primer nivel. Muy bien. Bueno, eh... Cuéntanos. Le cuesta... Primero, ¿cuánto cuesta? 679 dólares por Amazon. Solamente el... Perdón, lo voy a sacar. El helicóptero, el cuadricóptero. Después uno le puede agregar esta pequeña camarita. Eh... Me voy a dejar acá para que el director la pueda tomar. Que es una GoPro, donde los videos que tú hablabas pueden ser filmados en alta resolución o en calidad de cine. Entonces puede tener una imagen perfecta. Y mencionabas video, mientras hablas, vamos a ver algunas de las imágenes que fueron captadas con el cuadricóptero. Ahí está. De América TV. Sí, eso es en la playa. Esa es la playa nudista ahí en Hollover Beach. Exacto. Generó tremendo problema. No, no, eso es cerca de South Beach. Pero lo importante es que, bueno, este tipo de tecnología nueva tiene, a diferencia del aeromodelismo tradicional, un GPS. Que quiere decir que, por ejemplo, a diferencia de cómo lo volé acá en el piso, en exteriores capta hasta más de seis satélites. Por lo tanto, el aparato tiene una estabilidad perfecta. Puede llegar a casi 300 pies de altura, como pueden ver ahí. 90 metros. Sí, muchísimo. Y lo que tiene en particular es que si uno pierde con la estación o con el remoto el control del helicóptero, se le acaba la batería del cuadricóptero, él vuelve y aterriza solo. En este caso, cuando lo volamos en el estudio recién... Perdón, ¿cómo que vuelve y aterriza solo? Y si está relativamente lejos y se queda sin batería, ¿tiene una reserva? No, si se queda sin batería, cae. Ya. O sea, esta luz que ven aquí indica la cantidad de... Ahí está. La cantidad de... ¿Es esta cámara? Esta luz que está acá, ahí está titilando, indica la cantidad de satélites que agarra el helicóptero, el cuadricóptero y también, si titila muchas veces en rojo, es la batería. Y puede caer directamente desde los 300 pies. Puede llorar muchísimo. Sí, sobre todo si cae al agua, que tampoco es sumergible. 300 pies es la altura máxima. ¿A qué distancia puede ser controlable? A tres campos de fútbol, más o menos. O sea, 300 metros, casi mil pies. Sí. Son 100 metros por campo de fútbol, más o menos. Sí, 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 muchísimo. La verdad que el alcance es muchísimo y como ustedes podían... ¿Te has metido en algún problema por estar con el cuadricóptero? No, no, simplemente hemos... No, por ejemplo, cuando se derrumbó el deck del bar este... En North Bay Village. Sí, ¿no? Smokers o algo así se llamaba. Hicimos una cobertura para noticias, le pedí permiso a la policía que estaba ahí, si pudo hacer perfecto para una cobertura aérea. Después quisimos hacer para el pared o el desfile de los hits y ahí la policía no la autorizó porque obviamente... Por razones de seguridad. Por razones de seguridad. Lo mismo, yo estuve haciendo unas llamadas porque yo te había planteado para llevarlo al área donde está la construcción de la 826 y la 836. Y estuve haciendo unas llamadas y dicen que una por la cercanía del aeropuerto y otra por el riesgo de que se caiga sobre el aeropuerto. Sí, ahí la policía directamente te puede detener. Está prohibido acerca de los aeropuertos. Después todos los blogs y donde uno sube los videos y todo eso también a los usuarios les recomiendan no volar. Por eso también no lo hicimos cerca de las autopistas y eso porque así como recién levantó, ustedes ven que está volando ahí en la playa. Eso cae y cae en la mata, cae en la arena, pero si llega a haber gente o un automóvil hace un choque en cadena bastante grande. Pero digamos, sí hay un tema de privacidad. Esto se está usando muchas veces, por ejemplo, ahí estamos viendo los condominios, las torres. Se está usando mucho para real estate. Para los realtos están usando esto para mostrar las casas. Tengo que oír, ofrezco disculpas porque está fascinante la demostración. Más adelante vamos a hacer una, cuando digo más adelante no va a ser hoy, en la que nos damos una vuelta por algún lugar del sur de la Florida y hacemos experimentos. Aterrorizamos al público. Probamos. Un gran gusto, señor. Voy contigo. Muy pero muy amable. Vicente, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre van a estar aquí. Les reitero, me parece genial esto. Pregúntale a pimienta.com. Y no es que simplemente van a encontrar el pimentero, tiene cantidad industrial de servicios de proveer cosas en Internet. Ya volvemos.